Lopetegui felicita a Varane, se «olvida» de Modric y luego rectifica seguro que no hubo mala intención, pero los usuarios de Twitter enseguida lo comentaron y lo volvieron viral. Julen Lopetegui, ex-entrenador de la selección española y actual técnico del Real Madrid, quiso tener un detalle con Rafael Varane, defensa central del club merengue y vigente campeón del mundo con Francia. «Felicidades a Rafael Varane, brillante campeón del mundo. Un orgullo para Francia y para el Real Madrid», tuiteó Lopetegui al término de la final de la Copa Mundial de Rusia 2018 entre Francia y Croacia. Se desconoce si fue por la avalancha de críticas o si realmente necesitaba de los siete minutos transcurridos entre un mensaje u otro, pero Lopetegui terminó mostrando su respeto también a los croatas Luka Modric y Mateo Kovacic, otros dos jugadores de la plantilla blanca, grandes Luka Modric y Mateo Kovacic. Subcampeones del mundo y con la admiración de todo el fútbol, un orgullo para Croacia y para el Real Madrid. Si sirve de consuelo para la afición, los canales oficiales del Real Madrid también dividieron la felicitación en dos tuits y aquí no ha pasado nada. Luka Modric, balón de oro del Mundial Francia acaba con el sueño croata y se proclama campeona del mundo el ejemplo de deportividad de la presidenta de Croacia con Macron.